Mi nombre es John Gotti. Nací y crecí en Nueva York, en el seno de una familia italoamericana. Desde joven, aprendí lecciones sobre el mundo real en las calles de la ciudad. La vida en el vecindario me enseñó que la lealtad y la astucia son fundamentales para sobrevivir. Me involucré en el mundo del crimen organizado, una estructura que para muchos era una forma de vida. Para mí, era una oportunidad para destacar, para demostrar mis habilidades de liderazgo y para mantener a mi familia unida. A medida que ascendía en la familia Gambino, me gané el respeto y la lealtad de aquellos a mi alrededor. Mis decisiones eran firmes y se respetaban, y mantuve una imagen de hombre de familia, un valor fundamental para mí. Mi reputación creció y, con ella, mi notoriedad. Mis movimientos, mis acciones, todo era observado. Era un hombre con poder, con influencia, pero también con enemigos. Afronté juicios, batallas legales y persecuciones constantes. Para algunos, era un ícono de la mafia, para otros, un criminal peligroso. Mis decisiones, aunque firmes, tenían consecuencias. Pasé tiempo en prisión, enfrenté acusaciones y perdí a seres queridos en el camino. A lo largo de todo, mantuve mi postura, mi honor. Pero como todos, llegó mi caída. Fui condenado, y aunque mi legado persiste, mi tiempo en prisión marcó el final de mi reinado. Soy recordado por muchos, admirado por algunos, odiado por otros. Mi vida fue un constante equilibrio entre el respeto y la controversia. Mi historia, como la de tantos otros en este mundo, tiene luces y sombras, pero siempre mantuve mi honor y mi lealtad hacia los míos.